una vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, en su correcta aplicación depende el éxito o el fracaso en la prevención de riesgos laborales en la empresa Minera Titán. Por ejemplo, esto fue tomado de una tesis de la señorita Doníel Merche Calla Copa, de la Universidad Nacional del Altiplano, donde ella narra cómo ha elaborado la matriz IPER-C y por qué es tan importante en el uso de las empresas. En el uso de las empresas en sí. Entonces, acá vemos en la matriz cómo ha estado... Ahora bien, esta es la elaboración de matriz IPER-C, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nos dicen que el objetivo de esta investigación es minimizar los incidentes y accidentes mediante la herramienta de gestión IPER-C, teniendo como datos en los años 2015 y comparando los resultados en el año 2019, obteniendo resultados positivos. Reduciendo el índice de accidentabilidad, la metodología que se emplea es el método deductivo, partiendo por la recopilación de información teórica, entrevistas de personal y recorrido por las instalaciones de la empresa en sus diferentes áreas de trabajo. Obteniendo el resultado del diagnóstico nos permitió conocer el contexto actual en la que se encuentra la empresa de acuerdo con estas necesidades y falencias, aplicando una herramienta de seguridad que nos permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos. ¿Ok? Que de alguna manera tienden a lo que es reducir el índice de accidentabilidad, ¿no? Según la cita es 9.5162. Bueno, esto es lo que narra una tesista, ¿no? Lo tan importante que es para una empresa, lo que es la evaluación de riesgos, ¿no? Y es considerada la columna vertebral, ¿ok? La columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y en su correcta aplicación va a depender el éxito o el fracaso en la prevención de riesgos laborales. En este caso, la tesis fue hecha en la empresa minera Titán, contratista general exacto, ¿no? Y el objetivo fue lo que es minimizar los incidentes y accidentes mediante la herramienta de gestión y parcela, ¿ok? La identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, ¿ok? Entonces, acá nos muestran el grado de importancia. El grado de importancia, tanto en estudios de lo que es minería, en estudios de lo que es diversos rubros como manufactura, y cómo de alguna forma es la columna vertebral, ¿no? Si tenemos un buen hiperce en una empresa, prácticamente ya el sistema de gestión ambiental está hecho casi un 50%, ¿ok? El punto fundamental acá es que los trabajadores y los empleadores puedan reunirse, como lo vimos en la clase pasada, en un comité, ¿no es cierto? Sea comité o un supervisor, y sean ellos mismos que se pueden ocupar de hacer o de completar una matriz y parcela, de acuerdo a los riesgos asociados, a los peligros asociados allí, ¿ok? Bueno, ahora pasamos a lo que es la segunda diapositiva en la jerarquía de control de riesgos, ¿ok? Hay una jerarquía de controles de riesgos. Tenemos acá lo que es esta imagen, es de la OSHA, ¿no? En la jerarquía de controles, donde la primera sigue lo que es elimination, eliminación, sustitución, ingeniería de control, ingeniería, lo que es de controles como, por ejemplo, paneles acústicos, este, que evitan de alguna forma la propagación de contaminación acústica, en el caso de, por ejemplo, tesis o estudios de investigación que hemos elaborado en el Puente Santanita, por ejemplo, ¿no? De qué manera la jerarquía de controles de riesgos se puede manifestar ahí. Hicimos lo que es un monitoreo de ruido, ¿no? Ya lo vamos a unir la próxima sesión con el esquema de un análisis medioambiental en cada uno de... De, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en una empresa, si ustedes tienen lo que es la responsabilidad de dirigir, ¿no? Una empresa en su sistema de gestión, este, SOMA, ¿no? De seguridad, salud ocupacional y medioambiente, ¿no? Y, este, tanto velando por lo que es la seguridad de salud en el trabajo de la persona y también del medioambiente en lo que respecta en aspectos ambientales, ¿no? Este, analizar los aspectos ambientales que, de alguna forma, van a ocasionar, ¿no? Un impacto, sea positivo o negativo, ¿no? En este caso, nosotros, en una investigación del Puente Santanita, hicimos lo que es una jerarquía de controles de red. Hicimos un monitoreo primero de ruido, de contaminación acústica, ¿no? Hicimos, este, en varios puntos de los paraderos y pudimos hacer, este, elaborar una data de una semana, ¿no? Midiendo la calidad, la calidad de ruido que hay ahí, para que no, incluso con la normativa ELECA, que es, este, la normativa peruana de ruido, ¿no? Donde, prácticamente, el ruido, lo que es industrial, el ruido comercial, ¿no? Sobrepasaba los límites máximos permisibles. En este caso, la jerarquía de controles más arriesgada que nosotros pudimos realizar es poner paneles acústicos. Paneles acústicos, debido a ya la, al, bueno, a esta investigación, ¿no? Que generalmente los peatones que estaban ahí continuamente en los paraderos, incluso las personas que eran ambulantes y vendían ahí en los paraderos, estaban expuestas, pues, a un grado de, muy alto de, de, en este caso, de contaminación acústica. Incluso en el grado de exposición, muchos días, ¿no? Que eso se acumula y prácticamente hay daños, ¿no? Hay daños en el sistema auditivo de las personas que están la mayor cantidad de tiempo posible expuestas y a altos decibeles de, de ruido, ¿no? En este caso, para esto existe lo que es la jerarquía de controles de riesgos, ¿no? Y tanto en un, en un tema de investigación como es monitoreo de ruido, como en una empresa donde pueden estar ustedes haciendo lo que es, eh, uno de, este, estudios de lo que es ocupacionales, por ejemplo, ¿no? De lo que es enfermedades ocupacionales, ¿no? Donde pueden aplicar lo que es la jerarquía de controles de riesgos en su matriz y per se, ¿no? En un esquema, en un esquema resumido, ¿no? Lo que es eliminación, sustitución, ingeniería de control, y, este, controles administrativos y al último lo que es IPP, ¿no? Lo que es, este, toda la indumentaria de los cuidados que tiene que tener un trabajador. O sea, a este, por ejemplo, protectores, este, protectores, mascarillas, digamos, con, con, con la nueva, este, full face, por ejemplo, para entrar a lo que es ambientes saturados de, de mucha contaminación, ¿no? Mucho, partículas PM10, digamos, ¿no? PM2.5 o los gases, en este caso el dióxido y el carbono, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos la jerarquía de control de riesgos. Tenemos la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y el equipo de protección personal, ¿ok? En lo que es eliminación, es quitar o remover físicamente el peligro. Sustitución es reemplazar el peligro. Y el control de ingeniería es aislar a los trabajadores del peligro. El control administrativo viene a ser la, cambiar la manera en que las personas trabajan. Y el equipo de protección personal, obviamente, es proteger al trabajador con el equipo de protección personal adecuado. ¿Ok? Aquí tenemos una jerarquía de controles en orden de prioridad. Lo que se busca claramente ante un peligro y un riesgo que puede ocasionar ese peligro, es primero eliminar, es quitar o remover físicamente el peligro sí o sí. Si no se puede eliminar, sustituir, reemplazar el peligro. Si no se puede sustituir, el control de ingeniería, que es aislar a los trabajadores del peligro, sino un control administrativo que es cambiar la manera en que las personas trabajan y un equipo de protección personal que es proteger al trabajador con el equipo de protección personal adecuado. O sea, mascarilla, full face, a aquellos, por ejemplo, que estén expuestos a lo que es monitoreo ambiental. Por ejemplo, están haciendo lo que es monitoreo de PM o de material particulado en chimenea, PM2.5, pueden ser gases, ¿no? Pueden ser los gases de chimenea y le dan, por ejemplo, un full face, que tiene unos filtros adecuados, ¿no? Para lo que es partículas P1 o P100, digamos, entran a chimenea y pueden ellos tener una medida en la jerarquía de control de riesgos asociados a su matriz y per se, ¿no? Ellos previamente, al entrar en una chimenea, por ejemplo, una caldera de una mina, donde está básicamente lo que es la energía en base al carbón. Ellos, según su matriz y per se, pueden tener los elementos necesarios para proteger al trabajador con una mascarilla full face, el casco de seguridad, la bota de seguridad, un traje adecuado, unos guantes de látex, etcétera. Es parte de una jerarquía de control de riesgos en una matriz y per se. Casi van de la mano en el control de riesgos que vamos a ver más adelante, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo que es jerarquía de controles de riesgos. Tenemos lo que es la eliminación, ¿no? Limpiar derrames de líquidos, retirar objetos tirados en el suelo, quitar objetos en alto que puedan caer, remover incluso de una habitación recipientes que contienen líquidos inflamables, etcétera. ¿Ok? También tenemos lo que es la sustitución. En un proceso industrial se utiliza una sustancia química que es corrosiva y tóxica. Por ejemplo, para los trabajadores, por tal motivo esta sustancia se ha reemplazado por otra que no lo es, la cual representa un menor riesgo y no altera el proceso. Por ejemplo, un equipo produce emisiones de lo que es inflamables o tóxicos, y debido a riesgos que representa, la empresa ha decidido sustituir al equipo por un modelo más reciente con una tecnología que evita tales emisiones de gases peligrosos. Por ejemplo, tenemos lo que es ahora en las industrias, maquinarias. Ahora, como está muy de moda lo que es la huella de carbono, ¿no? Hay maquinarias que, de alguna forma, emiten al medio ambiente muchos gases que son muy letales para el medio ambiente, para el aire, inclusive para el ser humano. Por ejemplo, se busca cambiar equipos, cambiar maquinarias, para que puedan tener una mayor eficiencia y eficacia en los procesos, y evitar mucho la emisión de lo que es el GI, ¿no? Entonces, con esto se busca sustituir. ¿Sustituir qué? Una acción lesiva para el ser humano y para el medio ambiente. También está el control de ingeniería. Las guardas para proteger partes rotativas de equipo, por ejemplo, ventilaciones y extracción de atmósferas. Peligrosas. Colocación de comales y brigadas ciegas. Colocación de una tapa o barandala alrededor de una abertura. Bueno, es un control de ingeniería, ¿no? Son controles para equipos, filtros, pueden ser, incluso en minería, ¿no? Lo que es, para que no haya mucho material particulado, se colocan mangas, ¿no? Unas mangas que puedan, digamos, paliar de alguna forma la polución de material particulado en diversos cubículos, ¿no? De donde está ubicado el yacimiento minero, por ejemplo. Sí. Entonces, acá continuamos con la, continuamos con ello. El control administrativo. Tenemos lo que es señalizaciones, procedimientos manuales, instructivos, programas de mantenimiento, programas de capacitación, registro de monitoreo de la atmósfera, autorizaciones para trabajos de riesgo, registro de rotación de personas, etcétera. O sea, un control administrativo es un control que tiende a paliar, ¿no? Lo que es, este, digamos, una dificultad que puedan tener las personas, ¿no? En sus trabajos, ¿no? De alguna manera, hay una señal ética, ¿no? Puede ser un control, por ejemplo, para lo que es evacuaciones, ¿no? Cuando hay en caso de siniestros, en caso de terremotos, por ejemplo, ¿no? Hay un control administrativo, hay procedimientos manuales, instructivos, con el fin de mitigar y minimizar los incidentes y accidentes. Y por último, está el equipo de protección personal, que son el uso de casco, lentes, tapones auditivos, respirador, purificador de aires y guantes, ¿no? De alguna forma, estos CPPs se utilizan para lo que es diversos rubros, ¿no? Y como le dije anteriormente, es para minimizar los incidentes y accidentes, ¿no? Y no exponernos mucho. En este caso, está recomendada la utilización en la jerarquía de controles de riesgos, que actualmente es un requisito que está en el apartado 8.1, en lo que es la ISO 45000 en 2018, sistema de seguridad y salud en el trabajo, requisitos con orientación para su uso. Donde contempla lo que es el uso de la jerarquía de control, ¿no? Cuando tú implementas un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, estudiantes, hasta este momento, por favor? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si se me escucha el audio, por favor. Sí, ok, ok, listo. Sí, Henry. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Henry? He tenido problemas con el Wi-Fi. He tenido problemas con el Wi-Fi. Díganme, por favor. Sí, este, uno es que el audio a veces se entrecorta para ver si le puedo revisar. Pero, netamente, es esto, ¿no? De toda esta jerarquía que estamos ahorita, tenemos que tener en cuenta que cuando uno está en obra o en cualquier tipo de trabajo, o lo último, bueno, lo primero que a uno le dan cuando ingresa es el EPP, ¿verdad? Para protección personal y porque es parte de las normas de la empresa. Pero, en sí, lo último que se debe de controlar es el EPP, porque primero las otras antenas de riesgo, ¿sí? Tener eso mucho porque yo he visto en los trabajos que cuando pasa algún incidente o un accidente, primero se le van encima al trabajador pidiéndole, y tu EPP y tu casco que está con el otro, tus guantes, tu tapón, etcétera, todo, pero no en el fondo. Y el fondo es otra cosa. Pudo haber sido una... No sé, ahorita se me fue la idea de la cabeza. Pero atacan al personal con el EPP, cuando el EPP es lo último que se debe de revisar. Hay que ver otras cosas, hay que tener presente que hay otras cosas antes de ver o de investigar cualquier tipo de accidente. Ok, muy acertada tu experiencia, Henry. Bueno, igual, bueno, como en verdad tienes razón, en realidad hay muchos temas a continuación a tratar en lo que respecta a lo que es el sistema de seguridad de salud ocupacional en el trabajo. No hay muchos temas de las empresas, incluso que adolecen, ¿no? Y generalmente, como vimos, un caso de estudio, ¿no? Tanto de una jerarquía de control de riesgos, lo que sucedió, por ejemplo, en la empresa McDonald's, como estos trabajadores muy jóvenes, no tenían casi los equipos de protección personal adecuada y quizás no lo sabían utilizar. En ese caso, estamos ante ya un problema de gestión, ¿no? Gestión, un liderazgo de gestión en temas de seguridad de salud ocupacional, ¿no? Y en ese caso no se veía lo que es una jerarquía de control de riesgos. Y al no haber una jerarquía de control de riesgos, nos hace pensar que no había una matriz y per se, ¿no? No había incluso una inducción para lo que es las labores dentro de una empresa, ¿no? Sea la labor, por ejemplo, en la cocina, en la labor en lo que es en el servicio de cliente, quizás en el sistema de refrigeración, y hacer una matriz y per se de los riesgos asociados a ello, ¿no? Para que también los trabajadores, por ejemplo, los que murieron, hubieran tenido una capacitación, una inducción, de acuerdo a los riesgos potenciales. ¿Y por qué estaban utilizando un EPP, no? ¿Por qué en esa jerarquía de control estaban haciendo ello? ¿Ok? También hay mucho énfasis. ¿Logran ver por esta diapositiva evaluación de riesgos, por favor? En peligros y riesgos. Sí, ya. Evaluación de riesgos. Están en peligros. ¿Ven los peligros? ¿Alguien me puede nombrar un peligro para yo decirle si se ve la diapositiva, por favor? Un peligro, lo puede comentar en voz alta, para ver si la diapositiva está bien. Ruido, radiación. ¿Trabajo a la altura? Dice agentes biológicos, a mí mismo. Ah, ya, perfecto. Hongos y balkenes. Listo, listo. Estamos viendo en la diapositiva. Listo. ¿En lo que es peligro tenemos lo que es agentes biológicos? No. Lo que es hongos, bacterias, animales consoñosos, caída de rocas, cargas suspendidas, condiciones climáticas, descarga eléctrica, espacio confinado, espacios físicos, obstáculos, gases, gases, vapores, humos metálicos. Entonces, siempre que estemos haciendo una matriz y per se, ¿no? Siempre, por ejemplo, en minería, también tiene un tratamiento específico, porque a veces utiliza una metodología diferente, ¿no? De las tres o cuatro que puedan haber una metodología totalmente diferente a hacer una matriz y per se. Tiene sus pros y contras, ¿no? Dependiendo del rubro o dependiendo de lo que la empresa en sí piense que es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es peligros tenemos que ver bien una empresa. No sé si la coordinadora les ha pasado un cuadro en Excel sobre así que esté vacío. No sé si les ha pasado el material o todavía no les ha pasado para tenerlo, para que lo tengan a la mano en su computadora. Es un formato en Excel. ¿Estamos hablando de ese reto número uno, profesor, o es otro formato? No, no, es un material de, es una matriz, es una matriz en blanco, un hiper-se. En cuadro, en Excel. Sí, en Excel. En interpretación de peligros de evolución de riesgo. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿No le ha pasado todavía? Ya pasó. No, le digo que la coordinadora les ha proporcionado. Sí, la ha mandado, ingeniero. En Excel, sí, los proporcionó. En ese cuadro, lo que es en Excel, me gustaría que si están trabajando para una empresa, ¿no? Se logren ver, de acuerdo a este cuadro, a este PDF, de lo que es de la evaluación de riesgos, ver los peligros y los riesgos asociados, ¿no? En cada rubro que ustedes estén. Y completar ahí en el cuadro, ¿no? Dependiendo de esa empresa, los peligros, y diferenciar bien qué es peligro y qué es riesgo, para hacerlo más dinámico, ¿no? Por ejemplo, peligro es todo aquello que puede estar en una empresa, pero es potencial para que pueda ocasionar un riesgo, ¿no? En palabras simples. Por ejemplo, un riesgo de lo que es atropello o caída de personas. ¿Cuál sería su peligro de caída de personas? Un desnivel, ¿no es cierto? Puede ser un desnivel, un obstáculo, quizás caída de rocas, ¿no? Caída de objetos. En riesgos tenemos, por ejemplo, choque eléctrico, derrame, deslizamiento, desmoronamiento, emisión, enterramiento, esfuerzo excesivo, exposición, hundimiento de material, incompatibilidad, inhalación o ingestión, ¿no? Movimiento, posición anti-ergonómica, en este caso, picadura, proyección de partículas, ruptura, volcadura, entre otros. Derrame, por ejemplo, ¿no? Choque eléctrico, si estás ubicado, tú puedes estar caminando, normal, pero estás en peligro potencial para que pueda ocurrirte un riesgo. ¿Un riesgo de qué? De choque eléctrico. Si estás cerca a una subestación, si estás cerca a una antena que tiene alto potencial de lo que es transmitir una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, vemos que peligro es todo aquello que es neutral, ¿no? Que puede tener un potencial de ocasionar algún riesgo, en términos sencillos. ¿Ok? Y esto me gustaría que en la matriz que le ha proporcionado la coordinadora, ¿no? Para la próxima sesión incluso, lo tengan un poco llenado con lo que haces de hoy día, ¿no? En lo que es, primero, identificar peligros de en base a este peligro, ya vemos lo que es, en riesgo ya vemos lo que es. Si estás en una empresa, ahí en los cuadros que están en el cuadro Excel, los cuadros vacíos, que me pongan peligros. Por ejemplo, peligro, yo estoy, por ejemplo, en una planta metal mecánica, en una minera tal, o en una empresa de retail, ¿no? Primero, lo que tienen que ver es ver el proceso, su proceso, actividad. Ya bien en claro dónde están desarrollando su labor. Luego de eso, ver los peligros asociados que tienen potencial de riesgos. Luego de eso, se hace la metodología que vamos a seguir a continuación, que es propiamente la matriz y per se para ver hasta los controles. ¿Ok? Y eso quisiera que lo elaboren con ese cuadro que les he dejado en Excel y que puedan, aunque sea que se equivoquen, ¿no? Y que estén ahí en su empresa para que ustedes puedan practicar, ¿no? Identificar peligros, identificar los riesgos, identificar el proceso, qué es proceso, su proceso, actividad en una empresa, ¿no? Una vez que ustedes tengan esos conceptos claros y puedan identificarlos en esa empresa, se les va a hacer mucho más fácil estar mejor posicionados para elaborar un hiperce, un hiperce en cualquier empresa, ¿no? Incluso en una minera que también tiene su, este, bueno, hay ciertas falencias en ciertos hiperce que otros, ¿no? Pero ahí se va evaluando en campo, ya, ¿no? Mediante la práctica. ¿Ok? Bueno, acá tenemos lo que es evaluación de riesgos y la primera aproximación a lo que es peligro y lo que es riesgo. Una lista donde ustedes puedan tener a la mano, ¿no? Lo que es peligro, ciertos conceptos, ¿no? Ciertas palabras claves de lo que es. Por ejemplo, monotonía, partículas, polvo, caída de rocas, cargas suspendidas, ¿no? Y los riesgos asociados, ¿no? Por ejemplo, caída de rocas, peligro. Es un peligro, ¿no? Caída de rocas, ¿no? Porque de repente se cae roca en el suelo y nada más pasa. Pero si, por ejemplo, pasa un auto, en plena ladera, hay un aplastamiento o aprisionamiento, ¿no? Hay un potencial. O sea, un peligro no significa que haya riesgo en sí, sino es potencial de generación de riesgo. Y con este cuadro, este PDF, ustedes pueden hacerlo en cualquier empresa, ¿no? Pueden poner los peligros que están, o sea, que están, por ejemplo, interactuando con la labor que están haciendo y los riesgos que pueden ocasionarse mediante este esquema, ¿no? Sería bueno que ustedes practiquen ahí con ese cuadro que les he mandado y lo revisamos la próxima clase, ¿ok? Aquí tenemos lo que es la evaluación de riesgos mucho más analítico, ¿no? Lo que es peligro y lo que es riesgo. ¿Peligro qué cosa es? Por ejemplo, altura. Altura en sí no significa nada, ¿ok? Pero si esa altura y entonces en una... O sea, si tú estás en una altitud, vale la redundancia, de 4 metros, 5 metros, no tienes arnés, por ejemplo, hay una caída. Hay un riesgo potencial, ¿no es cierto? Hay un riesgo. Asimismo, inflamabilidad, ¿qué puede ocasionar? Quemadura. Explosividad, desintegración o quemadura. Energía eléctrica, ¿qué puede ocasionar? Un choque eléctrico, arco eléctrico y rafo. Un ruido, puede ocasionar exposición a ruido, ¿no? Por ejemplo, ruido en lo que es en el puente de Santanita, por ejemplo, quedarse ahí todo el día con ruidos que sobrepasan los 90 decibeles a 100 decibeles. Entonces, el riesgo que cose es contaminación acústica, pueden ser afectados, ¿no? El sistema auditivo, el ser humano, ¿no? Hay una exposición a ruidos. Objeto filoso, pueden tener en una empresa, digamos, trabajar con vidrios y tener una cortadura o penetración. Objeto obtuso, golpe o contusión, las cargas suspendidas, pueden tener aplastamiento, sentado por periodo prolongado de tiempo. Ese es netamente ergonómico, ¿no? Por la postura, ¿no? Es netamente ergonómico. Entonces, también ahí hay un riesgo asociado. Entonces, con este peligro y de riesgo, quiero que ustedes, en su empresa que estén haciéndolo, o que ustedes tengan la intención de ser supervisores o más, pueden estar practicando con ese cuadro que les mandé, ¿no? Y poder afianzarlo lo que es peligro, que es casi neutral, y riesgo, que es un potencial que puede pasar. ¿Puede pasar, este, en explosividad? Sí. ¿Qué cosa? Una quemadura. ¿Qué puede pasar cuando hay energía eléctrica, que hay un cordón que esté, digamos, no sujeto al mínimo de seguridad en un ambiente? Puede ocurrir un choque eléctrico. Quizá pasa una persona, hay una descarga eléctrica, puede morir. Un ruido excesivo, exposición a ruido, puede ser enfermedades de lo que es, este, en el campo, de lo que es auditivo, en el campo auditivo en el ser humano, objeto filoso, cortadura, objeto obtuso, un golpe o contusión, una carga suspendida que se cae, puede ocurrir un aplastamiento. ¿Ok? Y con ello, que ustedes puedan elaborar, incluso ahora, con sus cuadros de Excel, lo que es para su empresa. Y si hay alguna pregunta, gustosamente lo haremos al final de la clase. si tienen una empresa, si están asesorando en una empresa, o necesitan algo adicional. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, a la evaluación de riesgos. No sé si se logra ver la diapositiva, por favor. ¿Alguien que pueda decir? En lo que es la matriz básica de evaluación de riesgos. Sí se ve, profesor, sí se ve. Listo. La evaluación de riesgos, acá tenemos la matriz básica de evaluación de riesgos. ¿Ok? Acá tenemos en severidad y frecuencia. ¿Ya? Severidad tenemos, catastrófico, mortalidad permanente, temporal y menor. Y tenemos con los números clave, ¿no? Catastrófico 1, mortalidad 2, permanente 3, temporal 4 y menor 5. En frecuencia tenemos ABCD, lo que es común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda un evento, o prácticamente imposible que suceda. Y tenemos con un abanico de colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde, que me van a indicar el nivel de riesgo asociado. ¿Ok? Esa es una matriz de severidad por frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una actividad, una actividad dentro de un subproceso, de un proceso, en una empresa. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita le voy a decir un ejemplo concreto, pero puede ser que tú estés trabajando en una metalmecánica. En una metalmecánica puede ocurrir un amago de incendio, puede ocurrir algo, ¿no? Algo relacionado a ello. Entonces tú dices, esta, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, estoy quemando cierto material a gran temperatura. Temperatura. ¿Ok? La severidad puede ser catastrófico, mortal, permanente, temporal o menor. Y tú dices, ah, puede ser permanente o puede ser algo catastrófico. También puede ser un incendio a grandes proporciones. ¿Ok? Esto es común que suceda, ha sucedido, podría suceder, es raro que suceda, o prácticamente imposible que suceda. Y con ello vas uniendo y te sale un color y un número determinado que lo vamos a poner en un nivel de riesgo. ¿Ok? Ese nivel de riesgo puede ser rojo que es alto, medio, amarillo o verde, bajo. Y dependiendo de los puntajes que salen, ¿no? Es una matriz que junta lo que es severidad por frecuencia con los números y un color respectivo. Y un nivel de riesgo que puede ser alto, medio, bajo, alto, que es obviamente que se requiere la atención inmediata en un plazo de medida correctiva de 0 a 24 horas. ¿Ok? No puede pasar más tiempo de 24 horas. Porque ahí sí estamos fritos, fritos, pescaditos, como se dice, ¿no? O sea, es un riesgo inminente, ¿no? Ahí dice, riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor. O sea, es inmediato. Es, 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 es tanto el, el, el esquema de la evaluación de riesgos que en rojo y un puntaje lo convierten en un alto prácticamente ya que se paran las labores en un máximo de 24 horas. Es un plazo de medida correctiva alto. Medio sería amarillo con su puntaje adecuado, de acuerdo al, a lo que es, al cruce de severidad y frecuencia, el factor y el, y el color, ¿no? Donde el medio me indica la descripción. Iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Ese tiene un plazo de tres días, de cero a 72 horas, ¿ok? Y el, lo que es el color verde es bajo, ¿no? Este riesgo puede ser tolerable, hasta tolerable a un mes. Entonces, ese sería el esquema básico, el esquema básico en el cual nosotros vamos a hacer una matriz y per se, ¿ok? Es un esquema básico. El más básico posible. Luego de ello, ustedes pueden optar por esta metodología, que es una metodología la más básica posible, de acuerdo a lo que es severidad por frecuencia, ¿no? Y tener el nivel de riesgo asociado y los controles netamente asociados según la matriz que les pasé en borrador, ¿no? Ahora vamos a ver la otra metodología, ¿no? Esta metodología es más completa, quizás para minería, ¿no? Donde hay una identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, ¿no? Que es mucho más específico, ¿no? Donde se establece ya no severidad, sino probabilidad por la consecuencia. Este cuadro me indica que hay una probabilidad, ¿no? Probabilidad que puede ser baja, media o alta. Y la consecuencia puede ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. ¿Ok? En lo que es probabilidad alta, tenemos el ligeramente dañino trivial, que es 4, dañino, tolerable de 5 a 8, extremadamente dañino, que es moderado de 9 a 16. ¿Ok? Media es tolerable de 5 a 8 como puntaje y dañino moderado de 9 a 16. Extremadamente dañino, que es importante de 17 a 24. Probabilidad alta, como consecuencia, tiene moderado de 9 a 16, importante de 17 a 24 e intolerable de 25 a 36. O sea, esos son los puntajes de acuerdo al esquema o a la multiplicación de probabilidad por consecuencia, ¿no? En ambos 4, ¿no? Probabilidad, por ejemplo, puede ser que tú eres en una empresa. Ya, hay una alta probabilidad de caerme, por ejemplo, de un andamio. De caerme en un andamio. Entonces, tú dices que la probabilidad puede ser media. Y la consecuencia puede ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Entonces, si tú cruzas la información de dañino y la probabilidad media, que sea en un moderado de 9 y 16, que lo vas a poner en tu matriz y per se. Pero como ustedes están viendo, estas consecuencias se van a desglosar más específicamente y más analíticamente que la metodología anterior, que es la más básica. Pero que tiene ciertas limitaciones cuando es en caso de minería. Cuando es el caso de minería, se utiliza más ese esquema de trabajo. Incluso en la matriz de Buenaventura utiliza mucho lo que es este esquema de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Este tipo de metodología donde hay probabilidad por consecuencia. Con mucho lo que es más cuantificable que la anterior. La anterior no es tan cuantificable. Solamente es más por colores, no tan numeral, no tan cuantitativa, pero es más superfluo, ¿no? O sea, es más simple para algunas labores más complejas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos la evaluación de riesgos. Bueno, este método es el segundo método que les digo, que prosigue el anterior. En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia, del daño, ¿no? Nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización de riesgo. para establecer el nivel de probabilidad del daño, si se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, baja, media y alta. Este es el caso en el daño ocurrirá raras veces es baja. Si es media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones y si es alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. ¿Ok? Y para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, o en ese, deben considerarse en la naturaleza el daño. Renzo, su audio está mal. el daño. En ese, de dañino, aquí hay dolor de cabeza, disconforto. Es ligeramente dañino, o sea, no te va a perjudicar mucho en las labores que estás haciendo. Dañino, lesión con incapacidad temporal, fracturas menores, daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos, músculos eléctricos. Y extremadamente dañino, obviamente es una lesión con incapacidad permanente, amputación de fracturas mayores, etcétera, que de alguna forma sea irreversible. Es extremadamente dañino. ¿Ok? Eso sí, tenerlo muy en cuenta en esta metodología que se trabaja mucho lo que es las consecuencias en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿Ok? Eso sí tenemos que aprenderlo bien. Luego, en el nivel de exposición es otro factor que se va a apreciar luego que lo vamos a hacer o lo vamos a ver en un ejemplo de matriz y per se. El nivel de exposición ¿a qué se refiere? Es una medida desde la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dada por el tiempo de permanencia en las áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas de contacto con máquinas o herramientas, ¿no? Por ejemplo, a los que van a, a los que les gusta lo que es el área ambiental, ¿no? O los que están trabajando en el área ambiental. Por ejemplo, cuando vas a hacer un monitoreo de calidad de aire o, por ejemplo, vas a hacer una metodología EPA-5, ¿no? Lo que es el tren de muestreo en chimeneas, ¿no? Los famosos, este, en las chimeneas donde están las calderas y necesitamos con la metodología EPA-5 medir, pues, la, el nivel de toxicidad, ¿no? Que emana esa fuente. Entonces, vemos que el grado de exposición ahí, por ejemplo, los, los inspectores, en este caso, de monitoreo ambiental, ¿no? Y supervisión de monitoreo ambiental están horas, están quizás ocho horas en todo el día ahí expuestos a esta contaminación. Obviamente que están con full face, obviamente están con su, con su toa, obviamente, ¿no? Con sus gotas de seguridad, su casco, auriculares y todo lo demás. Pero también ten en cuenta que a veces hay mucho calor, se baja la mascarilla o quizás, este, la mascarilla no esté la adecuada y quizás por algún motivo, pero igual hay un tiempo de exposición, ¿ok? Y este tiempo de exposición o el nivel de exposición tiene mucho que ver en la evaluación de riesgos. Y por ello se hace en el IPERC el análisis de esporádicamente uno, eventualmente o permanentemente, ¿no? Esporádicamente uno, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año, que te expones ante un tóxico, que te expones ante un gas de chimenea, ¿no? Que te expones a hacer un estudio de ingeniería donde necesitas utilizar bien los implementos de seguridad, ¿ya? Pero lastimosamente tienes que estar horas, horas de tiempo ahí y quizás el IPP no funciona adecuadamente, quizás tengas ciertos desperfectos tú mismo porque te lo sacas o de alguna forma quizás la evaluación no ha sido completa y digamos no se da resultado requerido y de igual forma nos logramos contaminar. En eventualmente dos son varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos al menos una vez al mes. Permanentemente tres, por ejemplo, continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado al menos una vez al día, ¿no? Tenemos este nivel de exposición que va a entrar a tallar en lo que es la matriz y per se, ¿ok? Va a entrar a tallar en lo que es Reinaldo Carrera, por favor, levantó la mano ¿no? Sí, Reinaldo, ¿cómo estás? Henry. Sí, profesor. dime, por favor. Otro nivel de exposición y muchos no lo tomamos en cuenta, bueno, yo particularmente uso muy poco, pero cuando escuchamos música con los audífonos, ¿no? A veces hay gente que está horas de horas con los audífonos y no se da cuenta que la permanencia muy bajo que sea en los audífonos que los tenemos prácticamente adentro nos causa daño. Hay que tener mucho cuidado con eso y no estoy hablando del trabajo, estamos hablando de la vida diaria, de casa o cuando uno sale a correr o cuando uno sale en el camino o al trabajo. la exposición y hay gente que sube bastante el volumen porque tiene muy buenos audífonos porque si tú te sientas al costado hasta escuchas la música. Eso también es muy peligroso. Así es, Henry. Lamentablemente a veces no somos conscientes de veces este... Buenas noches, profesor, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Reinaldo? ¿Cómo estás? Sí, Reinaldo. ¿Me estás conversando? Sí. Sí, por favor. ¿Quién estaba hablando? Puedes intervenir, por favor. Hola, ¿pueden intervenir, por favor? No se escucha su audio, parece... ¿Me escucha Henry, por favor? Yo sí lo escucho, pero el tema, profesor, es que a veces también se le vea o se entrecorta el audio de usted. No sé si pueden iniciar el programa o qué tiene que ver el tema del audio. Ya. El audio, ¿no? Ya. Ok, voy a ver ese tema. Ok, ok. Vamos a... A ver, a continuar esto. Ya. Nos quedamos en lo que es la evaluación de riesgos. Entonces, esporádicamente uno, eventualmente dos y permanentemente tres. Ok. le pasamos a la siguiente diapositiva en lo que respecta a la evaluación de riesgos e interpretación y significado. Ok. Tenemos aquí el nivel de riesgo. El nivel de riesgo intolerable, importante, moderado, tolerable o trivial. la interpretación o el significado. El nivel de riesgo intolerable va de 25 a 36. Ya. Aquí no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Cuando es importante que va de 17 a 24, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Cuando es moderado va de 9 a 16, donde se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Determinando las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecerlo con más precisión. O sea, es moderado. La probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de la medida de control. O sea, es subsanable. El tolerable va de 5 a 8, donde no se necesita mejorar la acción preventiva. No se necesita mejorar la acción preventiva y entonces, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. O sea, son intolerables. O sea, no se requiere una acción netamente, no se requiere mejorar una acción preventiva, ¿no? Pero, sin embargo, se pueden dar algunas soluciones o mejoras, pero no causando problemas económicos en la empresa. ¿Ok? Y se requieren lo que es comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas de control. Y cuando es trivial es 4, obviamente que no se requiere adoptar ninguna acción allí. ¿Ok? Entonces, el nivel de riesgo tenemos que analizarlo de esta forma, ¿no? ¿Es intolerable, importante, moderado, tolerable o trivial? De acuerdo a este número de 4, 5, 8, 9, 16, 7, 24 y 25 a 36. Tenemos la interpretación o significado para nosotros poder hacer nuestra matriz y per se y poner el nivel de riesgo en su interpretación. ¿Ok? Esos son los datos muy importantes que pueden ser o intolerable o importante, moderado, tolerable, y de acuerdo al nivel de riesgo, ya nosotros como supervisores SOMA o como gerencia del área de seguridad de salud ocupacional, vemos en dónde damos prioridad, en dónde nos enfocamos, ¿no? Obviamente, si es un nivel de riesgo intolerable, obviamente que debemos de alguna manera reducir o parar ese trabajo y poder hacer según la jerarquía de controles, ¿no? Las importantes correcciones adecuadas para lograr el mayor desenvolvimiento y lograr lo que es cero incidentes y accidentes. ¿Ok? Tanto como intolerable o importante o moderado, se tienen que hacer esfuerzos para lo que es minimizar el riesgo o reducir o hacer medidas para reducir el riesgo, ¿ok? Y se deben implementar en un periodo determinado. Cuando es tolerable o trivial, tienen otro tratamiento ya que en base a la matriz y per se, ¿no? Y en base a la gestión de riesgos, nosotros podemos estar todavía trabajando y tener un grado de acción preventiva adecuada, ¿no? En este caso ya es muy diferente a que sea moderado, importante o intolerable nuestro nivel de riesgo con esos números de 25 a 36 y 17 a 24 es un grado de importancia que debemos darle al nivel de riesgo asociado a la actividad que estamos haciendo según nuestra matriz y per se. Y luego por finalizarlo en probabilidad por consecuencia, bueno, esto lo vimos anteriormente que es un desglose adicional donde la probabilidad tiene una consecuencia. Obviamente que hemos dicho que trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable de 25 a 36. ¿Ok? Tenemos lo que es la probabilidad que se analiza en alta, media y baja con las primeras letras A, M y B larga para hacerlo lo que es en la matriz y per se y las consecuencias de ligeramente dañino LD, D y ED extremadamente dañino y en el cruce de ellos podemos ver por ejemplo si es una consecuencia que yo considero dañino una labor y la probabilidad digo que esta probabilidad es altamente que se produzca y la consecuencia que sea dañino me da importante de 17 a 24. Entonces yo lo tomaría como un grado importante y yo le daría más prioridad que por ejemplo me diga ligeramente dañino y tener una probabilidad baja cuando cruzas ligeramente dañino y probabilidad baja te sale trivial cuando cruzas probabilidad media con ligeramente dañino te sale tolerable de 5 a 8 y cuando cruzas la fila alta con la columna ligeramente dañino te sale moderado de 9 a 16 entonces vemos que el más alto puntaje es cuando la probabilidad es alta y las consecuencias son extremadamente dañino donde sale lo que es el cuadro de intolerables de 25 a 36 en el cruce de extremadamente dañino con un alto grado de probabilidad alta grada de probabilidad entonces ahí vemos que en esta alta probabilidad y extremadamente dañino sale el cuadro de intolerables de 25 a 36 y de acuerdo a ello nosotros vamos a priorizar para gestionar este riesgo y lograr los controles administrativos o controles de ingeniería adecuados para minimizar el riesgo ok tenemos lo que es la consecuencia de probabilidad ya en los grados últimos para hacer nuestra matriz y parcer bueno y acá tenemos un ejemplo de la evaluación de riesgos según esta metodología que es la más adecuada para mí en temas de minería en temas ya de industrias más sofisticadas ¿no? obviamente que también pueden hacerlo por colores ¿no? obviamente que sí pero es la matriz más básica ¿no? que no tiene muchos índices cuantitativos ¿ok? entonces acá vemos en índices 1, 2, 3 en las probabilidades como habíamos visto en los cuadros anteriores hay personas hay disposición de personas ¿no? de 1 a 3 de 4 a 12 o más de 12 personas donde podemos en los recuadros también en el área en esta columna me dicen si hay procedimientos que existen ¿existen? ¿son satisfactorios? ¿existen parcialmente o no existen? de acuerdo a ellos se coloca ¿no? si existen o no existen luego se ponen las capacitaciones personal entrenado ¿conoce el peligro o lo previene? personal parcialmente entrenado ¿conoce el peligro pero no toma acciones de control? o personal no entrenado no conoce el peligro y no toma acciones de control ¿no? entonces ahí tenemos los índices para ponerlos de acuerdo a lo que yo considere en la capacitación ¿ok? si por ejemplo el personal parcialmente entrenado pongo como índice 2 ¿ok? personas expuestas yo las manejo porque sé de cuántas personas hay en mi organización o en lo que o en la sede que estoy yo administrando no por ejemplo el tema de monitoreo ¿cuántas personas están a cargo de mí? para un equipo de monitoreo pueden estar a cargo 10 personas que van a visitar a una empresa y están viendo la calidad de aire y yo digo ya son 10 inspectores de medio ambiente que van de SGS que van a hacer una auditoría de una empresa y yo estoy a cargo de ellos 10 y en eso hay exposición de personas ante un ambiente que es realmente tóxico puede ser espacio confinado que se está emitiendo y para evaluar la calidad de aire entonces ya tenemos que ver cuántas personas están expuestas también si existe un procedimiento si existe una capacitación de acuerdo a mi índice yo puedo marcar personal no internado marco como 3 personal sí internado marco como 2 personal entrenado marco como 1 por ejemplo entonces así mismo se establece la exposición a riesgo si es al menos una vez al año se establece una S si es esporádicamente un SO si es al menos una vez al mes una S eventualmente SO al menos una vez al día S o permanente un SO ahí vemos más o menos la exposición a riesgo al menos una vez al año esporádicamente una vez al mes eventualmente al menos una vez al día o permanentemente y con ello vamos ya completando los cuadros y en severidad obviamente la consecuencia se pone como el cuadro que les señalé anteriormente lesión sin incapacidad con las siglas S o hay un disconforto incomodidad de un SO lesión con incapacidad temporal una S daño a la salud reversible una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud que es irreversible que es lo peor que puede pasar ante un accidente y tenemos la estimación de riesgo o nivel de riesgo como les dije anteriormente en los cuadros que es el grado de riesgo ¿qué cosa es? trivial tolerable moderado importante intolerable ¿no? donde intolerable tiene ya de 25 a 36 como puntaje donde es ya una estimación o el grado de riesgo donde hay una alta probabilidad que pase y donde es prácticamente dañino irreversible entonces ahí se coloca lo que es el grado de riesgo intolerable IT y de puntaje 25 a 36 como en el cuadro anterior ¿ok? se colocan las primeras siglas y se colocan los puntajes adecuados dependiendo de cómo el supervisor o los trabajadores de comité de seguridad de salud de trabajo consideren respectivamente en este ámbito cuantificado ¿no? poner los números adecuados de acuerdo al expertise que ellos tengan en la labor que están realizando ok tenemos lo que es la evaluación y tenemos lo que es un y per se ejemplo práctico de aplicación en este caso tenemos los índices que hemos dicho anteriormente donde está la evaluación de riesgo tenemos el índice de personas existentes en la empresa procedimientos existentes ¿cuántos procedimientos existentes tienen para esa labor? 2, 3, 4, 5, etc. se coloca en forma numeral tenemos la capacitación si se da una vez al mes dos veces por mes tres veces por mes cuántas ha tenido hasta esa época la exposición a riesgo que es de acuerdo a los numerales que les dije anteriormente y el índice de consecuencia ¿no? que también está en los cuadros anteriores y el índice de riesgo inicial y tenemos el criterio de aceptabilidad ¿no? medio, bajo o alto ¿ok? y tenemos la medida de control por ejemplo lo que primero que tenemos que saber en una empresa es ver dónde estamos situados ¿ok? nosotros vamos por ejemplo estamos en una cementera vemos hay diferentes áreas hay diferentes actividades o tareas hay diferentes procesos y subprocesos ¿ok? primero establecemos en qué área nos encontramos ¿no? identificar por ejemplo y diferenciar qué es un área una actividad una tarea un proceso o un subproceso donde estamos todos ustedes de repente están en una empresa donde tienen muchos subprocesos debido a un solo proceso que hacen muchas actividades o muchas actividades que se desglosan y ustedes están en un área más chiquita de lo normal o sea más pequeña por ejemplo pueden ser ocho áreas dentro así una actividad de un subproceso de un proceso en una empresa tienen que identificar bien dónde ustedes están elaborando para fijar su matriz y per se ¿ok? en este caso está en una área por ejemplo del encofrado y desencofrado por ejemplo entonces actividades o tareas transporte y habilitación de material de madera ¿no? identificación del peligro como les dije peligro anteriormente es todo lo neutral es todo aquello que es potencial de hacer un de un riego ¿ok? de un puede ser un accidente un incidente lo que pasa identificación del peligro en el transporte de material de madera manipulación de equipos y herramientas manuales sí dígame por favor están Henry ¿cómo estás? sí Henry dígame dime por favor sí es solamente para decir que el peligro es todo lo que nos rodea no todo lo que nos rodea todo lo que así es lo que está a nuestro alrededor ¿sí? y el riesgo es lo que nos puede pasar si de una u otra manera hacemos contacto con ese peligro digamos una pared es el peligro y el riesgo es que nos metamos un cabezazo en la pared por ejemplo ¿no? así es así es Henry todo lo que es este peligro es todo aquello que estamos rodeados o en contacto pero tiene potencial de ocasionar un riesgo ¿ok? eso es lo que tú has dicho ok entonces tenemos en lo que es sí dígame por favor sería sería como usted lo indica ¿no? sería toda todas las situaciones que podrían causarnos un daño ¿no? una lesión así es pero es potencial no solamente a nosotros ¿no? también al medio ambiente exacto a lo que nos rodea disculpe está bien un poco que se entrecorta la llamada sí 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 definitivamente o sea es tanto para las personas como el medio ambiente obviamente porque de alguna manera por ejemplo nosotros podemos vernos afectados en temas de medio ambiente ¿no? mucho que toda empresa genera aspectos ambientales y estos aspectos ambientales pueden tener impactos positivos o negativos ¿ok? de la forma en que nosotros estemos tratando o haciendo en la empresa una actividad ¿no? podemos matricular objetos y estemos hemos delimitado el peligro por ejemplo suelo un suelo irregular me ocasiona un riesgo de caída ¿no? y caída a distintos niveles y contusión y en este caso me genera más cosas o más efectos colaterales de lo que yo puedo imaginar pido a los equipos que están a mi alrededor o al medio ambiente ¿ok? en líneas generales bueno entonces estamos ahí muchas gracias por sus comentarios este la evaluación de riesgo lo que es manipulación de equipos y herramientas manuales riesgos contusiones y golpes medidas de control existentes capacitación supervisión de DST o señalización el tipo de peligro el audio está muy malo sí, dígame el audio está muy malo profesor Renzo no se le escucha se entrecorta un instante y muy seguido el audio se escucha muy malo se entrecorta cada rato ya a ver voy a tratar de solucionarlo esto a ver yo lo escucho bien porque si se escucha bien ya también lo escucho bien es su internet de compañero yo quería hacer ah ya ya Henry debe ser este lo escuchamos bien entonces porque los chicos están escuchando bien me parece ya perfecto entonces continúen por favor tenemos en el ejemplo de lo que es este del IPERC casos prácticos de aplicación donde hemos puesto casi todos los conocimientos que estamos ahorita ya trasladando a la parte práctica y les he dejado ya un cuadro en Excel para la próxima sesión también que puedan completar en su empresa en base a esta data que les estoy proporcionando y me pueden indicar ya en la siguiente clase en la industria que ustedes estén en el trabajo que ustedes estén qué mejoras ustedes pueden hacer en su matriz IPERC de repente están en una empresa y quizás están utilizando una metodología de un IPERC el básico como les enseñé anteriormente en base a lo que son los colores no tanto cuantitativo ¿no? y pueden hacerlo de esta forma más cuantitativa ¿no? más específica en la evaluación de riesgos hay como cuatro metodologías pero esta clase no nos bastaría porque en la matriz IPERC tiene cuatro metodologías son diferentes metodologías a aplicar diferentes también definiciones ¿no? donde eso ya nos bastaría horas de horas para explicar las cuatro metodologías ¿no? les he explicado la más básica que es la que está en la ley de seguridad en el salón de trabajo que es la de colores hay tres más y es otra que se utiliza mucho en minería se utiliza mucho incluso en Mineras Buenaventura que los he pasado creo a la plantilla o en la empresa Nixa entonces de acuerdo a ello ustedes lo pueden realizar en base a estos conocimientos que les estoy proporcionando ¿no? y la siguiente clase los puedo asesorar ¿no? para si tienen una empresa o algo por el estilo para poder ver de qué manera ustedes están identificando los peligros los riesgos qué medidas de control están ahorita ahorita en la actualidad implementándose y qué medidas de control no funcionan porque obviamente ya el tiempo los materiales incluso los equipos ahora son más sofisticados ¿no? ahora ya no es tan solamente cuando me ponían en el hiperce por ejemplo para hacer homologaciones en la minera Volcan por ejemplo estábamos ponían un hiperce para una empresa de homologarse y siempre ponían las mismas medidas de control ¿no? por ejemplo cuando ocurría continuación y golpes supervisión capacitación señalética 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 y llenaban todos los cuadros con señalética pero a veces eso no funcionaba entonces lo que han hecho es innovar innovar que en equipos en materiales ahora en el celular en software que avisan ¿no? que avisan por ejemplo que tienen gps algunos celulares que a veces te dicen el desnivel que estás ¿no? entonces hay muchas cosas que que se tienen que innovar en medidas de control existentes ¿no? tanto como paneles acústicos el hecho está en que cada empresa el hecho está en que cada empresa ya tenemos que hacer nosotros como supervisores SOMA liderar el cambio y liderar el cambio desde la parte del ecodiseño incluso desde los equipos y desde y desde donde está la fuente ¿no? la fuente de lo que es el potencial de riesgo entonces es ahí donde tenemos que entrar a tallar como ingenieros ¿no? y entonces ahí vemos algunos cambios sustanciales ¿no? en este de los controles de riesgo entonces vemos en lo que es la evaluación de riesgos en el tipo de peligro la evaluación de riesgos en primer lugar y las medidas de control hay unas medidas de control que existen en realidad por ejemplo para conducción de golpes y cortes cuando hay cuando hay un peligro de manipulación de equipos o herramientas manuales hay medidas de control que son las capacitaciones supervisiones y señal ética ¿ok? hay un tipo de peligro que es mecánico también y tenemos la evaluación de riesgo luego tenemos unas medidas de control que son las capacitaciones y supervisiones orden y limpieza el área de trabajo la manipulación de herramientas etcétera y también en esta matriz y per se se incluye lo que es riesgo residual ¿ok? el riesgo residual es aquello que también se mide con índices de personas con procedimientos capacitaciones disposiciones de riesgo etcétera para minimizar lo que es el para minimizar el riesgo ¿ok? al aplicar una medida de control que tanto esa medida de control que existe en la empresa va a cambiar aplicando la otra medida de control más innovadora o si hay una mayor capacitación y qué medida eso me da un criterio un criterio de aceptabilidad si ha cambiado o no ha cambiado si ya no es media si no es baja ¿me entienden? si la probabilidad es esta ¿ok? entonces por eso casi se mide mucho lo que es el riesgo residual y el riesgo y en el riesgo residual con la medida de control que nosotros vamos a adoptar después de haber aplicado ya una medida de control que existe en la empresa o la queremos mejorar ¿ok? va a haber un riesgo residual ¿no? ya no tanto como un riesgo inicial sino un riesgo residual ¿ok? luego tenemos otro ejemplo en el caso del área del concreto donde tenemos la actividad o tarea tenemos por ejemplo en lo que es transporte de equipos herramientas y materiales al área del trabajo tenemos tenemos la identificación del peligro por ejemplo sobre esfuerzos físicos suelos y accesos irregulares el contacto con bordes filosos tareas repetitivas posturas inadecuadas y como vemos esta identificación del peligro significa que suelos y accesos irregulares el contacto con bordes filosos pero ojo tienen potencial ¿para qué? para que te generen un corte un suelo irregular un potencial ¿para qué? para caídas del mismo nivel o te golpees y pueden ser contusiones también ¿no es cierto? también un sobre esfuerzo físico ¿qué te genera? una lesión musculoesquelética tareas repetitivas lesión muscular ya ahora bien la medida de control que existe en la empresa para un sobre esfuerzo físico lo que te pueda pasar un riesgo inminente lesión musculoesquelética medida de control capacitación en riesgos ¿qué? disergonómicos pausas activas por ejemplo personas que están sentadas mucho tiempo personas que necesitan pararse necesitan hacer ciertas posturas caminar respirar por la sobreexigencia porque nosotros como seres humanos no estamos no estamos diseñados para estar sentados 24 horas o 12 horas en el mismo en el mismo lugar ¿no? por ello tenemos que caminar tenemos que tener unas pausas activas relajar la mente ¿no? no estar tanto en contacto con una laptop por el mismo brillo la radiación entonces de alguna manera nos capacitan ¿en riesgos qué? disergonómicos ¿con qué? con las pausas activas son las medidas de control que existen porque el tipo de peligro es ergonómico la identificación del peligro ojo acá hay que diferenciar bien en estas matrices esta matriz para mí es una de las mejores porque es la más analítica ¿no? donde están las palabras claves identificación de peligro es diferente a tipo de peligro ¿no? la identificación de peligro es sobre esfuerzo físico pero el tipo de peligro es el ergonómico porque un sobre esfuerzo físico ya entra la parte de ergonomía ¿no? cuando son suelos y acesos irregulares el tipo de peligro es locativo contacto con bordes físicos ¿qué tipo de peligro? mecánico tareas repetitivas ergonómicos entonces tú aprendes a identificar el tipo de peligro para lograr hacer tu matriz y per se eso es muy muy importante ¿ok? y este preguntar si están en una empresa pregunten ¿no? por ejemplo ¿qué medidas de control existen en contacto con bordes filosos? por ejemplo si yo estoy en una empresa que trabaja con vidrio y deja por ejemplo bordes filosos en las mesas en unas sillas que están trabajando el riesgo es corte obviamente ¿qué medidas de control tiene? ¿hay capacitaciones? ver en el plan anual de capacitaciones si hay una vez al año una vez al mes charla de 5 minutos ¿no? ¿qué medidas de control? o hay por ejemplo aparte de capacitaciones hay adecuado apilamiento de cargas o sea un orden ¿no? para que no haya mucho lo que es este el contacto con bordes filosos quizás lo dejen todos los materiales que son filosos o los bordes filosos le pongan cierta cierta estructura para que no se logren dañar las personas ¿no? en eso de cortes en las manos en la piel digamos ¿no? entonces ahí el tipo de peligro que cosa es mecánico ¿no? un tipo de peligro mecánico y luego se establece la evaluación de riesgos que ya les enseñé anteriormente que es mediante los cuadros de probabilidad y los índices de consecuencia y riesgo para formar un criterio de acertabilidad y una medida de control ¿no es cierto? entonces en este caso en ergonómico el índice de personas ¿cuántas personas están expuestas? quizás hay un secretario se coloca uno ¿hay procedimiento existente? sí, hay un procedimiento al mes uno capacitación dos capacitaciones por mes exposición a riesgo dos índice de probabilidad seis de acuerdo al cuadro anteriormente índice de consecuencia dos índice de riesgo inicial dos es que es la multiplicación de el índice de probabilidad por el índice de consecuencia me sale el índice de riesgo inicial y luego se establece el criterio de aceptabilidad que es medio bajo o alto y una medida de control en este caso cuando es un sobrefuerzo físico y hay un riesgo de lesión muscula genética el tipo de peligro que usted está diferenciando es el ergonómico el criterio de aceptabilidad es medio no es tan alto digamos y en este caso no van a aplicar muchas medidas de control porque ya hay una que es capacitación y el empleador con el supervisor o el comité en este caso el supervisor del comité de seguridad y salud de trabajo ha dicho que no aplica porque ya hay capacitación en riesgos desergonómicos y también hay pasas activas por lo tanto se tiene que digamos intensificar más las capacitaciones intensificar más la concientización ¿no? de lo que no genera mucho sobrefuerzo físico ¿no? porque pueden dañar o pueden ocasionar una lesión muscula genética ¿no? en este caso un tipo de peligro ergonómico y tenemos un riesgo residual ¿no? el riesgo residual es si es aplicado a medida de control o no es aplicado a medida de control igualmente se establece los índices de consecuencia o el índice de riesgo inicial en este caso capacitaciones han puesto si el riesgo residual han puesto ¿qué pasaría si la capacitación ya no son dos veces por mes? si supongamos son una vez por mes bajaría el índice de riesgo inicial a 10 de 12 y inclusive el criterio se mantendría de aceptabilidad con el grado de medio ¿no? entonces ahí van variando ya con las medidas de control por ejemplo tenemos el contacto con bordes filosos tenemos la medida de control o el criterio de aceptabilidad como medio el índice de riesgo inicial es 14 pero al aplicar una nueva medida de control en la forma de realizar buenas prácticas de transporte de materiales y ergonomía muy aparte de la capacitación que estaban haciendo en medidas de control que existen en la empresa obviamente están haciendo ya realizar buenas prácticas de transporte de materiales y de ergonomía o sea es algo más una medida de control adicional está bajando de 14 el índice de riesgo inicial a 12 ok está bajando ya entonces ahí entra mucho a tallar los controles el control inicial que es propiamente de la empresa y las medidas de control nuevas que tú puedes hacer para de alguna forma bajar los índices el índice de riesgo entonces ustedes pueden hacer una innovación en esa empresa pueden pedirle si tienen el IPER-C yo puedo mejorarlo yo puedo implementarlo mejor adecuadamente y quizás de esa forma puedan lograr un mayor liderazgo y representatividad en su empresa y si no tiene la empresa un IPER-C bueno acá les dejo el material adecuado y para la próxima clase si lo pueden llenar en el cuadro Excel que les he enviado pueden hacerlo en borrador y pueden hacerme las preguntas con sus requerimientos respectivos ok bueno esta sería la clase de hoy día este no sé si han recibido los exámenes no sé cómo están en el curso alumnos estoy bien bien 10 minutos por favor dinero quería hacer una consulta sí Reynaldo dígame a la vez una pregunta la pregunta es puntual dígame nosotros sabemos que a nivel nacional tenemos las antenas paradójicas de lo que es la las telecomunicaciones y en este caso hay dos preguntas en esta dígame qué de cierto es que hay contaminación y afectación a las a las personas que viven cerca a estas antenas y la altura no se sabe cómo está calibrado eso y la otra pregunta es quién tiene competencia para estos casos porque yo le diría que tenía un caso judicial también entonces probablemente que todo poco no está definido científicamente en la competencia los ingenieros son los médicos quién ve porque hay una afectación en el ser humano de repente puntual es esa pregunta para no y mira este es muy buena tu pregunta reinaldo reinaldo no si ok si reinaldo muy buena tu pregunta mira yo estaba asesorando a lo que es una inmobiliaria inmobiliaria ciudad y creo que se llama en el norte del país y justo lo que había pasado ahí es que estaban tratando de hacer un instrumento de gestión ambiental en este caso defendiendo lo que es este bueno para situar en mayor contexto habían colocado una antena de telefonía de la empresa claro si no me equivoco en una lotizadora residencial ok y lo habían puesto de manera intempestiva en la noche donde todos duermen digamos habían alquilado una parte de un propietario y le había dado la buena prueba a esta antena que es la antena claro y la antena y la antena claro y entonces en este caso ¿qué hizo la antena claro? la antena claro hizo primero estuvo en una propiedad privada en una residencial ok pasó los cables por una faja de servidum que no era la adecuada y causó malestar en la gente ahora todas las personas se quejaban y decían oye esto causa contaminación contaminación este electromagnética ¿no? ¿no? y entonces llegamos a comprender que las antenas obviamente emiten radiación electromagnética ¿no? pero si te vas por ejemplo a la Molina si te vas a las Casuarinas o te vas por ejemplo al campo de Marte las antenas están allí hay antenas de telefonía y hay personas que están viviendo ahí entonces de alguna forma se ha hecho una práctica muy común que las empresas de telefonía claro movistar coloquen antenas ahí y no les interese prácticamente la contaminación electromagnética pero evidentemente y yo te soy sincero que hemos asesorado a grandes proyectos para poner electrificación masiva definitiva y el impacto ambiental que causa y es realmente fuerte porque también aparte de la contaminación electromagnética que puede ser en bajos niveles que no perjudica ojo no está demostrado en investigaciones científicas que no perjudica al ser humano pero si de alguna forma tiene cierto componente de contaminación electromagnética si es que la exposición en más de lo habitual y depende de la cercanía con que esté existe también la contaminación acústica no sé si has estado viviendo cerca o has tenido familiares que vivan o personas que vivan cerca a una antena de alta tensión de 120 de kilowatts ¿no? y genera un ruido pero un ruido 24 horas o sea tú puedes vivir al costado y te acostumbras a ruido pero de alguna forma hay una fuerte radiación electromagnética pero especialmente en antenas lo que tú mismo dices en antenas de 120 ¿no? de 120 kilowatts antenas muy grandes no tanto de telefonía de celulares esa sería mi posición hasta ahora con los temas de investigación que hemos hecho con este también este problema que hemos tenido en este inmobiliario Ingeniero una acotación ahí la pregunta puntual en el segundo punto es ¿quién tiene competencia mayormente para estos casos? ¿los médicos o en este caso ustedes que son las personas también que ven este sistema ¿no? porque los médicos yo sé que tienen también competencia lo que pasa es que nosotros como ingenieros ingenieros ambientales y también bueno y este también hay por el otro lado de lo que son médicos en seguridad salud ocupacional también con especializaciones tenemos que tener o sea tenemos que ser un grupo multidisciplinario ¿no? no necesariamente el ingeniero ambiental va a saber de aspectos de la anatomía humana que se ven perjudicados por las altas concentraciones de exposición de lo que es la contaminación electromagnética ¿no? es ahí cuando cuando elaboramos un instrumento de gestión ambiental tenemos a biólogos tenemos ingenieros ambientales especialistas en lo que es seguridad salud ocupacional y medio ambiente y también tenemos por ejemplo médicos de seguridad salud ocupacional y en este caso pueden evaluar ¿no? pueden evaluar seguramente enfermedades ocupacionales preexistentes ¿no? en las personas y de alguna forma lograr una data básica para poder elaborar un instrumento de gestión ambiental pero es multidisciplinario no es que solamente el ingeniero ambiental tenga la última palabra o genere todo un instrumento de gestión ambiental adecuado para poder abordar ese problema ¿no? pero ingeniero en este caso ¿quién vitamina el peritaje para estos casos? esa es mi pregunta porque a veces nosotros en el tema judicial a veces nosotros vemos que quién es que va a determinar ¿no? si bien es cierto que varios actores profesionales pero ¿a quién le corresponde emitir la resolución o el la la ¿cómo se llama? la respuesta total ¿no? Jack ¿el organismo es el que tiene la última palabra en esto? claro ok ¿no? porque normalmente yo sé que hay hay siempre conflictos de intereses ¿no? claro o saber quién es el que determina porque ciertos campos laborales vamos a encontrar estos problemas ¿no? claro pero ahorita por ejemplo cuando hay denuncias generalmente la denuncia será cero sinermin claro yo le pregunto esto porque desconozco ¿no? literalmente que a veces hay todavía como esta ciencia que sí está no o sea mira por ejemplo cuando cuando vamos a minería cuando lo que es analizamos lo que es monitoreo de ruido hacemos lo que es contaminación electromagnética y tenemos equipos donde termine la contaminación electromagnética o sea de las torres de alta tensión y de media tensión y minería entonces nosotros elaboramos allí un esquema de trabajo con ciertas cantidades que me generan si es que está llegando una contaminación electromagnética ahí por ejemplo acampamento ¿me entiendes? es ahí cuando tú tienes ya la metodología y tienes la data de varios días y de varias horas que tú vas tomando lectura es ahí donde nosotros podemos tener la evidencia ¿no? en el tiempo y la data y el instrumento que estamos analizando lo que es polinacal y recién podemos presentar ante una entidad en este caso sin el mí y quejarnos de que de alguna manera están pasando por los límites más no permisibles en contaminación electromagnética por ejemplo ahí sí podemos pero se requiere un estudio y en este caso lo veo sin el mí ¿no? de acuerdo al ente competente que esté ok ingeniero gracias bueno somos la 20 y 59 chicos ya estamos